Es un placer Alberto saludarlos, la verdad de estar en presencia de un maestro del periodismo como tú para mí es sobrecogedor porque te veo muy bien, como siempre dinámico, punzante en las entrevistas y la verdad estoy muy muy contento de estar acá conversando. Gracias, gracias. Bueno, vamos por partes en el tema de la coyuntura política y sobre todo de la revocatoria. Bueno, resulta que a mí me sorprende mucho que personas de tanta experiencia política como Jorge El Castillo, secretario general del Partido Operista, hayan movido un tema, ¿no? A veces yo me pregunto si esos son temas para discusión nacional porque lo planteo de tal manera que el sacar una placa o mover una placa ya era una cohesión de Estado, ¿no? Entonces resulta que ahora le han salido y le han dicho, señor, lo que pasa es que ahí está, ahí está la placa, tenemos que arreglarla porque 25 años en la Antártida una placa de bronce se malogra, pues no, obviamente, todavía hay que arreglarla, pero ahí está la placa y se ha colocado. Entonces se adelantan, crean una polémica, atacan y dicen, y Jorge Castillo tiene experiencia política, ¿cómo cae en este juego o es parte del juego? No, yo creo que en el caso de Jorge ha habido un error en el cálculo respecto a cuál iba a ser la reacción del gobierno en este tema de la placa y aún más de otros miembros de la oposición o de otros partidos políticos que hemos sido gobierno y que hemos sufrido de la mezquindad del APRA cuando se trata de placas o de recuerdos o de nombres. Por ejemplo, en el caso del presidente Fernando Belaúnde Terry, no olvidemos que él bautizó a lo que se conoce como la autopista Achosica, como la autopista Ricardo Palma, y luego que culminó su gobierno, le quitaron la placa y la pusieron Ramiro Priallé, el nombre de un connotado ex senador aprista. Igualmente, el presidente Alejandro Toledo le puso como nombre a la marginal de la selva, carretera Fernando Belaúnde, y hubo un intento del APRA para cambiarle de nombre y llamarla carretera de penetración a la selva. A los amigos apristas les gusta tener siempre los nombres de sus... porque la vez pasada hubo también esa polémica de si Wilka se ponía el monumento a Wilka y se afectaba el del señor, ¿cómo se llama? De Víctor Raúl, del mismo Víctor Raúl, que comparte ahí con... Con el mártir también del APRA, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Qué fue? Que su hijo es congresista. Sí, que ya me olvidé. De Greiros. De Lucho Negreiros. Perdona, Lucho, disculpa, yo sé que me está escuchando, pero disculpa. Yo ya me encontré en una cafetería, estaba ahí pensando en cómo revertir la situación del APRA. El tema es que esos temas menudos, que no es la agenda política del Perú, ¿no? Así es. Si colocas... También salió Jorge Castillo, miren, este es mi celular, acá está la foto, han colocado sobre la piedra, una pancarta de la municipalidad. A esos niveles están... Pero lo más lamentable es que luego el mismo Jorge del Castillo, el presidente Elan García le corrige la plana. Exacto. Con lo de la placa. Con lo de la placa y sale a decir, más importante que la placa o las primeras piedras es el recuerdo de las obras en el corazón del pueblo. Con lo cual el presidente García cierra el debate y el que queda mal parado es Jorge del Castillo. Lo cual demuestra que al interior del partido APRA hay una pugna por el poder, hay ciertas diferencias entre los principales líderes. Y bueno, aunque no me corresponde a mí analizar el interior de otro partido, sí tengo que comentar lo que es externo, ¿no? Que es este intercambio de posiciones entre el presidente García y el secretario general, el connotado líder Jorge del Castillo. Ahora bien, Raúl. Sí, señor Cheput, buenos días. ¿Cree usted que el exalcalde de Lima, Luis Castañeda, ha roto su silencio y ha dicho que va a votar por el sí públicamente? ¿Por qué hay una disminución entre la diferencia entre el sí y el no? ¿Hay preocupación en las tiendas que están apoyando el sí? Pero perdona, yo no sé si... Yo lo escuché, ¿eh? Pero lo dijo dentro de un contexto un poco extraño, ¿no? O sea, lo dijo con un grupo de chistosos. Claro, dijo el sí representa la esperanza, el sí representa el futuro y la verdad. Entonces, esa declaración, en otro contexto, públicamente, serio, ¿no? Tú sales y públicamente dices, voy a... No, él lo ha dicho en relación a una celebración de chistosos y cosas por el estilo. Entonces, eso también no tiene mucha... Para mí, ¿eh? Pero lo han recogido todos los medios, Alberto. Claro, lo han recogido todos los medios porque lamentablemente... Pero, claro, lamentablemente... Lamentablemente, señor Castañeda, el ocio no sabe escoger bien los escenarios en los cuales va a tratar... ¿Ya están preocupados por eso que Castañeda habla? Yo creo que hay mucha preocupación y no solamente se nota en las declaraciones de Castañeda, sino en el tenor, la forma, el comportamiento, cómo se desenvuelven los señores del sí. Están evidentemente desesperados porque tenemos que ver las encuestas a la luz de lo que exige el proceso de revocatoria. Y el proceso de revocatoria indica con claridad que para ganar se necesita el 50% más uno. Entonces, no es como dice el señor Marco Tulio Gutiérrez que estamos bien con los 20 puntos, etcétera, etcétera. Lo real es que ellos tienen en estos momentos con simulacro de votos 56 puntos y si descienden 5 puntos más y un poco más, pues simplemente ya no podrían lograr la meta del 50% más uno, con lo cual perderían el proceso de revocatoria. ¿Y por qué el señor Marco Tulio ha salido a decir que la suerte ya está echada para la alcaldesa de Lima? Es una forma de autoengañarse, ¿no? Reafirmarse optimistamente frente a un eventual fracaso es una forma de darse fuerzas, ¿no? Él se mira al espejo y se quiere dar aliento a sí mismo y por eso interpreta las cifras a su libre antojo. Pero la verdad es que en todas las encuestas está incrementándose el no, porque hay una labor política dentro de la cual hay partidos como Acción Popular, Perú Posible y otros. Hay, por otro lado, un trabajo vecinal encabezado por Anel Tausen. Hay, por otro lado, un proceso de demostración de lo que viene haciendo la alcaldesa en diversas zonas de la capital. Y hay finalmente un sentimiento ciudadano que también se demuestra en las encuestas de que no están de acuerdo con la manipulación política que viene de dos partidos, Solidaridad Nacional y el APRA. Y Raúl, en base a lo que tú me acabas de mencionar, me permito decir lo siguiente. Castañeda habla y a la vez él sabe que hablando le hace daño al sí. Sí, porque la encuesta de CPI de ayer indica que la participación de García y de Luis Castañeda al ocio generarían repulsión, rechazo en aquellos que en estos momentos se están apostando por el sí. Mientras en el caso de las fuerzas políticas como Perú Posible hay un 44% que cree que beneficia al no, en el caso del APRA y de Solidaridad Nacional hay cerca del 60% de personas, 58 y pico, que indican que le hace daño a la campaña del sí. Entonces, cuando habla Castañeda al ocio, en lugar de favorecer al sí, lo perjudica y lo mismo sucede con García. ¿Por qué? Si uno piensa en Alan García hoy en día, piensa en la mega comisión. Si uno piensa en Luis Castañeda, piensa en Comunicore. Y al final se fortalece el escenario en el cual por un lado están aquellas personas que tienen indicios de corrupción y por otro lado hay gente que lo único que desea es seguir trabajando. Ahora, se ha dicho que esta campaña que tuvo su primer perfil de consulta popular, vecinal, hoy tiene una connotación política porque casi todos los partidos reconocidos están interviniendo, en el caso de Perú Posible también. ¿Cuál fue la consideración política que hicieron ustedes, si se puede conocer, para tomar esta decisión de apoyar al no de Susana Yarán? En primer lugar porque entendíamos desde un primer instante que era un capricho el que motivaba a los revocadores para sacar a Susana Yarán, un capricho que nacía de haber sido derrotados en las urnas. Y nosotros creemos en el principio democrático que un proceso electoral tiene que permitir que el ganador culmine su mandato, si es que no comete faltas graves en lo que se refiere a la moral pública o algún proceso de corrupción, pero decir que una persona se va simplemente por capricho, que es el único aspecto de fondo que yo veo en los revocadores, pues significa hacerle un tremendo daño a la ciudad, que es lo que estamos viendo, ¿no? La ciudad está prácticamente paralizada en lo que se refiere a nuevas obras, porque simplemente la gente está esperando los resultados de este 17 de marzo. No hay que esperar el 17 de marzo para que se le haga daño a la ciudad, la ciudad ya está en esos momentos desviada de sus verdaderos propósitos, como son los de generar bienestar a la ciudadanía. Entonces, esa decisión que toma Perú posible se corrobora en la realidad cuando vemos que no hay mayor argumento de parte de los revocadores que siempre vienen con la cantaleta de que no hay obras, no hay obras. Uno les puede mencionar 100 obras y ellos van a decir no hay obras, que si vino la ola, que no, etcétera, etcétera. Entonces, no es un tema de construcción civil, es un tema de ciudadanía. Cuando se les menciona, por ejemplo, a los revocadores de que en estos momentos hay más espacios públicos, en la Lima de Castañeda al Ocio, muy bien, se priorizó la obra física, pero se perdieron espacios públicos, lugares donde la gente pueda acudir los fines de semana. Una persona que en estos momentos no es socia de un club, no tiene a dónde ir, entonces, ¿qué es lo que termina haciendo? Se va a un centro comercial, se va al Jockey Plaza, se va a la Marina, y termina gastando dinero en, aunque sea, en comer una hamburguesa, porque no hay espacios públicos en donde pueda pasar un momento de solas con su familia, con sus hijos, que es uno de los elementos que tiene la alcaldesa por delante. El voto antiaprista que existe en Lima y que es fuerte, ¿podría ser decisivo para que él no salga iroso el 17 de marzo? Mire, Raúl, Alberto, yo estaba estudiando ese tema del voto antiaprista. El antiaprismo es cierto que tuvo un voto fuerte en Lima, pero yo creo que en los últimos años esto ha disminuido con el cambio generacional. Yo creo que más bien, y mira, lo que voy a decir puede significar algo controversial, yo estoy convencido que el APRA sí se está beneficiando de este proceso por su actuación política. ¿En qué sentido? Pierda o gane el sí, el APRA ha vuelto a recuperar espacios en la capital. El APRA terminó con cuatro parlamentarios, de los cuales dos fueron elegidos por Lima, y en estos momentos con la presencia, sobre todo presencia de gente inteligente, como puede ser el caso de Mauricio Mulder, definitivamente está reposicionando al APRA en la capital. Entonces, la apuesta del APRA, yo creo, y ese es un punto estrictamente personal, no es porque gane el sí, la apuesta del APRA es por el reposicionamiento político, y lo está logrando, porque cuando uno ve los rostros del sí, piensa en el APRA, y cuando uno ve los rostros del no, está pensando en Perú posible, que son los partidos políticos, y en Anel Tausen, la parte vecinal. Y si yo creo que el sí está bajando, es porque no encuentra un equivalente vecinal a Anel Tausen. Pero, en otras palabras, el mensaje político agresivo del APRA, que en un momento copó el escenario mediático, ha sido neutralizado por Perú posible. La disputa ha sido entre los dos partidos. Allí ya, en el ámbito político, se neutralizó. Pero en el ámbito vecinal, está avanzando Anel Tausen, con su campaña por los conos, o por Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, y no hay una contraparte de parte del sí. Un equivalente que está haciendo el mismo trabajo. Pero, en ese seguimiento, esa bitácora de política, si se quiere, que uno hace respecto al APRA, es obvio que el APRA ha venido cometiendo tremendos errores. Perdió Trujillo, usted lo sabe. Ah, claro. Perdió Trujillo, es un error que ni Alan se lo perdona. Entonces, luego viene el caso de lanzar de candidato presidencial a, este, a... Mercedes Araos. ¿Verdad que es quién? ¿Verdad que es quién? ¿Verdad que es quién se viste de moche? Aparece ahí, no dice que los dioses me apoyan. Y todo el día, las veinticuatro horas, este, ningún aprista, por lo menos ninguno de la dirección política lo respaldó, y él se desimpló solito. Mercedes Araos, otro error político. Carlos Roca, lo lanzan de candidato a la alcaldía de Lima en el proceso que gana Villarán, y no con frente a Lourdes, y lo desembarcan en veinticuatro horas. O sea, ¿esos son o no son errores políticos? Aparte de haber perdido el escenario... Claro, como te digo, son errores, pero si analizamos el porcentaje que obtuvo el APRE en las últimas elecciones, muy bajo en Lima, y vemos lo que significa hoy en términos de apoyo al sí, pues yo creo que se han reposicionado, ¿no? Y están capitalizando políticamente. Pero sí, insisto, siguen cometiendo errores, como por ejemplo la salida de Jorge Castillo. Siendo el secretario general a discutir si la placa es la placa o no la placa. Ellos están sufriendo a pesar de los ochenta años... Hay traumas ahí. A pesar de los... Por supuesto que no hay. Hay un síndrome ahí en medio de... Tremendo. Y no lo puedo decir públicamente, pero sí sé de cómo son los... Tiene que decirlo, tiene que decirlo. Mira, en el caso del partido APRISA, yo creo que ellos están sufriendo lo que nosotros sufrimos en un inicio, tener una bicefalía en la dirección, en la conducción. Uno no puede tener un secretariado colegiado, ¿no? Ahí tiene a esos Marques Sada, Jorge del Castillo, yo creo que ahí debería haber una sola persona. Y el solo hecho que estemos hablando del APRA en estos momentos demuestra que ellos se están posicionando y están capitalizando muy bien. Bueno, tenemos que analizar porque es un partido más antiguo. Importante, claro. Pero ustedes, justo la batalla política y doctrinal, si se quiere, la tienen que dar ustedes. Y la estamos dando nosotros, y yo creo que la ciudadanía sí lo ha identificado, ¿no? Desde el primer instante, cuando el APRA remetió contra la alcaldesa, los que le salimos al frente fueron los... ¿No será que Mansozana Ibiarán, si bien es cierto, ha estado en política mucho tiempo, tiene un poco de ingenuidad? Yo creo que no tiene un entorno político, indiscutiblemente. O sea, no hay operador político. No hay operadores políticos. Lo que hemos visto alrededor de ella es un ejército de personas de buena voluntad que podrán hacer el mayor... O sea, muchachones, digamos. Muchachones que quieren ayudar, ¿no? Claro, quieren ayudar, pero en el debate político... Y además, mira, en el debate político hay reglas, así no nos gusten. Cuando yo veo que una regidora le pide debatir a Mauricio Muller, bueno, uno tiene que ubicarse, ¿no? Y en ese sentido, no es que uno sea malcriado, cosas por el estilo, pero la trayectoria política se mide en función de diversos aspectos, uno de los cuales tiene que ver con la forma como uno puede formar opinión en algún sentido. No sería justo solo analizar el APRA, ¿no? Analicemos el suyo. Por supuesto. Gilberto Díaz, el otro día lo entrevistamos. Dio a entender como que hay mucha democracia, ¿no? A dedos, a dedos, a dedos, y que lo que dice Alejandro Toledo, eso tiene que hacer y nadie discute eso. ¿Eso acaso no le hace daño a Perú? Claro, pero en ese caso Gilberto Díaz estará mirando al espejo, ¿no? Porque él cuando postuló a la Secretaría General... ¿Pero el renunciante cuál es? ¿Este que está muy cerca que estuvo? ¿Se acuerdan? No, no recuerdo. Bueno. ¿Vía corta? ¿Vía corta? Sí, sí. No lo recuerdo. No, no, no. No está... Bueno, pero gente así que estuvo muy cerca de Toledo, Carlos Bruch. Claro, pero es... Mira, en un proceso, Carlos Bruch fue expulsado, ¿no? Él fue expulsado del partido y creo que hasta ahora su resentimiento lo mantiene, ¿no? En el caso de Gilberto Díaz, que es un buen amigo mío, él fue elegido también en su momento con una lista única que él pasado los años critica, en el caso de otra persona, cuando él postuló contra Luis Taís. Y yo creo que en este momento Luis Taís está haciendo una muy buena labor como Secretario General, está reorganizando el partido desde las bases, está trabajando intensamente, y yo creo que estos procesos de renuncias y adeptos y nuevos adeptos es parte de la vida política de un partido. ¿Y para ustedes en el partido les ha resultado clara la explicación de la compra de la casa de la suegra del presidente Toledo? En una primera instancia nosotros creemos en lo que nos ha dicho Alejandro, pero también ha habido una exigencia de parte nuestra de que esto se ampare en documentación y en eso se está trabajando. Casualmente, primera vez que lo digo en un medio radial, el día de ayer yo he estado conversando con el Secretario General Luis Taís y él me ha manifestado que ya hay un conjunto de abogados que está trabajando para dar una respuesta a la opinión pública. ¿Por qué no lo hacemos ahora? Porque como estamos en medio de un proceso político que culmina el 17 de marzo, cualquier cosa que digamos va a ser tomada así políticamente, ¿no? La mente está muy tóxica, ¿no? No, que eso es así, que así es. La mente está muy tóxica. Entonces, esperamos que se tranquilice para luego salir a la indicación. ¿Y Alejandro cuando regresa nuevamente? Él debe estar acá en marzo. ¿Y él cobra 150 mil dólares por una conferencia? Bueno, en algunos casos se puede llegar a cobrar esa cantidad. ¿Qué grano comenzó esos universitarios? No, pero mira, lo que pasa... Que cobran 40 soles la hora. Son escalas completamente distintas, ¿no? No, pues, pero... Él es presidente... Y te doy un ejemplo. Yo estaba en Stanford... Juan Cheput es amigo y se lo pudo interrumpir por todo el respeto. Lo que pasa es que yo he estado chequeando, ¿ya? Presidentes en Estados Unidos como Clinton, por ejemplo, o presidentes como Carter no cobran. O sea, por una cosa casi casi de respeto, no cobran. Lo invitan, le pagan su pasaje, le pagan todo, pero nunca se atreverían a cobrar por una conferencia porque ya se consideran por encima, ¿no? Ya están, ya pues, ya rompieron los... Todos los marcos, todos los... ¿Por qué un mandatario como Alan García dice, no, yo tengo que cobrar de todos modos, de esa, qué sé yo, ¿no? O sea, no parece muy ético, ¿no? O sea, mire, a mí me han invitado muchas veces que yo me muero por... A veces, porque no tengo plata de bolsillo, ¿no? Ahorita acá voy a sacar mi... Mandé a comprar mi agua minera, era el único que tenía en mi capital. Entonces digo... Yo que... Digamos que a veces doy conferencias que me invitan y me dicen pase su recibo en horarios y cuando veo que la entidad, ¿no? Es académica y consta, lo pueden decir, yo digo, no, no, les agradezco por la invitación, voy a la conferencia pero les ruego no me paguen. Mira... O sea, esa es una cosa ya porque, mire, tantos años en el periodismo poner a hacer negocio con mi, ¿no? Yo, mi trabajo este, sí, claro, para poder vivir, pero ya cuando son cosas honoríficas, ¿sí? Ya lo tratan, lo convocan porque son honoríficos, pues, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo cobrar? ¿No le parece? Por eso yo pienso que cuando han escuchado los maestros peruanos que Alan García cobra cincuenta mil, sesenta mil, que Toledo cobra ciento cincuenta mil, debe caerles muy mal, ¿no? Políticamente... Bueno, son necesidades completamente distintas pero es absolutamente válida, o sea, el tema de las conferencias internacionales, hay inclusive reviews, revistas especializadas con los principales speakers, oradores del mundo y sus tarifas. ¿Por qué? Porque congregan. Cuando hay un seminario, por ejemplo, en el caso de las conferencias anuales de ejecutivos, vienen personas que sirven como gancho para que mayor cantidad de asistentes... Ese es desde el punto de vista comercial. O simplemente académico, ¿no? Entonces hay... Pero un mandatario, ya yo me... Es como decía la... No, no me voy a exagerar, ¿ya? A la reina Isabel que venga a dar una conferencia, ¿no? Sobre la monarquía, ¿cuánto debería que pagar? ¿Meo millón? ¿Y la reina cobraría? Estoy seguro que la reina diría, no, yo voy porque es un honor que me inviten, no sé, en el país. O sea, no lo... Me estoy refiriendo al que ya es... Ha sido mandatario. No me estoy refiriendo al técnico. De repente usted cobra, cobra a mi amigo acá, Jorge Chay, que cobran porque son técnicos. Es opinable. Me refiero a la parte vial del político, Y depende de cada persona, pero el mismo presidente Clinton llega a cobrar un cuarto de millón de dólares. Entonces, son distintas tarifas, pero que lamentablemente es parte de la realidad del mundo académico. Nos vemos la próxima vez. Encantado de venir acá. Gracias. Juan Cheput, de Perú Posible, miembro de la Comisión Política.